Estoy informando con respecto a las inundaciones presentadas con fecha 10 de agosto del año en curso con las constantes lluvias que se han presentado entre el departamento de Olancho y Gracias a Dios en la confluencia del río Patuca, específicamente en el municipio de Juan Pusilpe generó incremento del cauce del río antes mencionado provocando hiena en los cultivos de arroz, maíz, yuca, caña daños que podría agravar en caso de que el agua se estancara podría generar pérdidas de los cultivos hay 15 familias evacuadas que requieren de apoyo de alimentación frazadas, colchonetas e inclusive medicamentos en un futuro cercano estamos coordinando con el señor alcalde y a la vez presidente del CODEM de ese municipio para la atención de primera respuesta en caso de que las pérdidas, o sea, del cultivo se pierda pues solicitaríamos a las autoridades del gobierno central con apoyo de insumos necesarios para volver a cultivar hoy se presenta audiencia de imputado el doctor Marco Girón y nuestro compañero